A poco que debutó, parado, parado, la doce fue quien corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Bueno amigos, aquí en esta edición de viernes 27 de noviembre, se me había perdido el almanaque, 27 de noviembre de 2020, estamos en el día posterior al sepelio de alguien que fue tan importante para el deporte mundial, para el fútbol especialmente, que, bueno, muy buena parte de los 120 titulares de la prensa internacional anunciando su muerte, utilizaron la palabra Dios. Eso solo basta para pararnos ante el análisis de este hecho, analizar lo que sea argentino y de Argentina no es tarea fácil, y menos si no somos argentinos y si no estamos en el día a día. Sí tenemos a nuestro favor que amamos la Argentina, y como ya hemos dicho muchas veces, más que amigos tenemos casi hermanos del otro lado del río, y precisamente con uno de ellos es que queremos dialogar porque además de ser un gran pensador, alguien que no tiene empacho en decir lo que piensa, es futbolero, no es necesario tener esa condición de futbolero para hablar de Maradona, que es el tema, pero Luis Ricci, nuestro columnista, nuestro amigo, desde hace tantos años, está con nosotros para hablar del tema, no solo de la semana, ni del mes, suponemos que del año. Buenos días Luis, gracias por aceptar esta invitación para charlar sobre la partida de Diego Armando Maradona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Antonio, es un gusto estar con ustedes y poder participar siempre en algún evento del portal, ¿no es cierto? Y bueno, se murió Maradona, y esto ayuda a reflexionar, porque de alguna manera Maradona quizás haya sido la mejor representación del argentino medio. Te decía antes de empezar este programa, que a mí me gusta hablar de la Argentina desde nosotros. El nosotros no es una creación mía, a mí me gusta la psicología, y hace muchos años me cautivó un psicólogo alemán, Künkel, que era católico, y que desarrolló lo que se llamó la psicología en nosotros, es decir, el espíritu nocístico de la vida. En la vida no existe el yo, sino el nosotros. Todos tenemos que... ¿Qué significa ser nosotros? Que nos entendemos, que nos ponemos en el lugar del otro, que lo podemos entender, y que tenemos que tener convicciones para poder hacer de ese oficio que es vivir, cada día un poco mejor. Entonces, te hablo de la Argentina y de Maradona, desde el nosotros. No quiero decir en la Argentina, o ellos, porque me parece que no tiene sentido, es decir, es como ponerle pimienta a una herida, a una herida que sangra. Entonces, los argentinos, yo tengo una conclusión, somos un mamarracho. Mamarracho, ¿qué quiere decir? Hacer las cosas mal. Y los argentinos venimos haciendo las cosas mal, desde hace mucho tiempo. Es decir, Carlos Ibarguren escribió un libro que se llama La historia que he vivido, que abarca más o menos 40 años de su vida. Y yo digo, la historia que he vivido es que tengo un su razón. Siempre los mismos problemas, siempre los mismos errores. Una tremenda incapacidad para ser responsable. La culpa siempre está en otro lado. Nosotros somos inocentes. Y un hecho paradigmático es la famosa mano de Dios de Maradona. Y que te demuestra lo que somos los argentinos. No nos movemos en función de valores, sino de fines. Que es el populismo más descarnado, según le pone Laclau, y también Chantal Mouffet en sus libros. Buscamos significantes y fines. Y los medios, cualquier medio es lícito. Y entonces Maradona, que logra un gol, que fue, facilitó, seguir avanzando en la Copa del Mundo, recurrió a la trampa. Hicimos mérito de la trampa. Porque en el fútbol, si hay algo que está prohibido, es usar la mano, salvo el arquero. Hicimos mérito de la trampa y lo elevamos a la categoría hasta religiosa. Yo por eso en la nota puse la mano de Dios con minúsculas. No la puse con mayúsculas. Yo no quiero agraviar a Dios. Maradona es la expresión de la Argentina. En lo bueno y en lo malo. Que es mucho más lo malo que lo bueno. Es así. Yo cuando comenzaba este segmento decía que me siento habilitado porque amo a la Argentina y tengo muchos afectos desde ese lado del río. Hace más de 50 años, bastante más de 50 años que tengo contacto con ese país y con su gente y entonces me pareció que lo mejor era charlar contigo porque justamente ya con esta introducción ya nos pusiste en tema, ya nos ubicaste en lo que tenemos que hablar. Y precisamente la mano de Dios no es solamente el gol a los ingleses. La mano de Dios es la viveza criolla. La mano de Dios es todo lo de que no solamente los argentinos. Aquí ya metemos a los rioplatenses. Nos jactamos de tener la viveza criolla. Pero digo, a mí lo que me impactó ayer, y digo ayer, no anteayer, cuando murió quedé pasmado, la verdad que no me lo esperaba. Si bien se sabía que podía pasar en cualquier momento, porque desde hace 20 años, desde que le pasó lo que le pasó en Punta del Este, podía haberse muerto en cualquier momento. Pero digo, a mí lo que me impactó y me motivó a hacer esta charla contigo y la que va a venir dentro de un rato con otros dos argentinos integrantes del equipo del portal, como son Ramón de Izequilla, más rioplatense, pero nació en la Argentina, y con Ricardo Terán desde Rosario. Pero digo, la mano de Dios arranca con el pecado, como decís vos en tu nota, que publicamos el mismo día de la muerte, con el título Se fue Diego Armando Maradona, posibilita, o sea, justifica que haya pasado todo lo que pasó ayer, ver tipos trepados a la reja de la Casa Rosada, tratando de pasar un niño para el otro lado de la reja, ver a la barra brava de Boca entrando al patio de las palmeras como si fuera su casa, y cantando como con bronca y con el bracito arriba, como hacen en la tribuna. ¿A quién va dirigido ese canto? ¿A quién va dirigido esa especie de odio que se trasunta desde las barras? ¿Cuál era el enemigo esta vez? Mira, el enemigo es abstracto. Somos todos y ninguno a la vez. Es decir, es no saber canalizar energías. Lo de ayer era algo absolutamente previsible. Primero partimos de un error, que es la mediocridad argentina. Es decir, somos mamarrachos. El gobierno fue un mamarracho. Al querer usar la muerte, recordando el rédito que le dio la muerte a Néstor Kirchner a Cristina, se pensó, con esta muerte, damos un paso electoral importante. Podemos dar vuelta a las encuestas. Eso es lo que se pensó en la intimidad. Se usó, es decir, vos sabés que la muerte, como la pobreza, es un negocio. Lamentablemente, en lugar de ser una muestra de respeto. Y después tenemos ese otro vicio de que la muerte purifica. Es decir, ahora vamos a elevar a Maradona y nos va a faltar que lo quieran elevar a la categoría de santo. Y Maradona no fue un santo. Maradona fue un tipo que tuvo buenas y malas. En lo suyo, recurriendo, Ortega hablaba, y quiero también usar con precisión la palabra de los sabios brutos. Aquellos tipos que son muy buenos en su oficio o en su profesión y en todo lo demás son, diría, entre comillas, burros, porque no saben en qué tiempo viven. No son cultos. Quiero aclarar una cosa. Un analfabeto puede ser culto. Y un ilustrado puede ser inculto. Y el sabio bruto es el ilustrado inculto. Y Maradona fue un tipo absolutamente inculto, como es inculta la sociedad argentina. ¿Por qué somos incultos? No porque no conozcamos al ejemplo a Mozart o Van Gogh, o no sepamos quién fue George Gershwin, o quién fue Cervantes. No, no. Ser culto, lo decía Ortega, es vivir en la altura, comprender el tiempo que vivimos. Y los argentinos. Ahora, por ejemplo, y yo lo he escrito en el artículo, el otro día te mandé unas notas que salieron en diarios sobre la situación social de la Argentina. Si vos tomás los números de la Argentina, el 65% somos pobres. Yo me incluyo entre los pobres, porque si un 65% somos pobres, y yo a lo mejor por esas cosas de la vida estoy un poquito más arriba, también participo de la pobreza. También soy pobre. Soy argentino de un país pobre, y no lo queremos asumir. Por eso yo decía, Maradona con lo bueno y con lo malo, lo tenemos que asumir, y que Maradona nos sirva como una visita al psicólogo. El psicólogo tiene que ser un espejo de uno. En realidad, al psicólogo se lo usa, uno se refleja en el psicólogo. Por eso uno se enoja a veces con su psicólogo. Lo putea al psicólogo. Porque en un momento dado ve sus problemas. ¿Cuándo nos enojamos, Antonio o Ramón, que te veo ahí? Nos enojamos generalmente cuando no tenemos razón. Ahora, tú dijiste algo que yo siempre que escucho eso, me quedo pensando. Tú dijiste, nuestro psicólogo, hablaste indirectamente de la terapia. ¿Cuál es el porcentaje de argentinos? Estaría bueno saberlo, que no hacen terapia. Porque es abrumadora la mayoría. Debe ser un gran negocio ser psicólogo en la Argentina, ¿no? Mira, sí. No conozco números exactos, pero sí generalidades. Fosa que en la Argentina las estadísticas son muy pobres. Sí, no se las pidamos al INDEC, ¿no? Pero, no, el INDEC ahora está trabajando bien, te digo. Salvo esos años oscuros en que los estadísticos se dibujaban. Por eso no servían para nada. No, el INDEC en general trabaja bien. Lo que pasa es que en la Argentina es difícil recopilar datos. Porque vos muchas veces... Te doy un ejemplo. Con un 40% de la economía en negro, la gente que responde a las encuestas no puede decir la verdad. Claro, claro. Entonces, hay gente que tiene ingresos que no los puede declarar. Lo que pasa es que el ingreso que no puede declarar es un ingreso que no existe. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención, Luis, es que incluso se habla con una naturalidad de la terapia y de ir al psicólogo como cuando nosotros decimos, no sé, voy a caminar o voy al almacén o voy al supermercado. Es decir, ustedes naturalizaron de una forma la terapia que es alarmante verlo desde afuera. Es decir, más que alarmante, es intrigante. Digo, ¿cuál es? Yo diría que el tema fundamental, la gran neurosis de nosotros los argentinos, es la incapacidad para asumir responsabilidades y obligaciones. Entonces, esa es una neurosis. No quiero decir que es una neurosis colectiva, porque en esto las neurosis individuales no generan una neurosis colectiva. La neurosis personal. Las sociedades no son neuróticas, somos neuróticos las personas. Entonces, muchas veces vamos al psicólogo para poder encontrar, para que nos justifique. Hay cuestiones, y yo tengo posiciones muy definidas. La humanidad, la naturaleza, depende de la oposición de los sexos. Si no hay, el día que no haya oposición de los sexos, que es armonía sexual, se acaba la naturaleza, se acaba la humanidad. Siguiendo a Chesterton, Chesterton era un pensador que yo admiro, Chesterton decía en un momento dado que si uno quiere tener el mundo, creo que azul el color que le elegía, tenemos que empezar a pintar todo de azul. Pero si hoy pintamos de azul, mañana de colorado, después de verde, después de amarillo, después de blanco, después de azul, nunca llegamos absolutamente a nada. Y para tener un objetivo, tenés que tener idoneidad para cumplirlo y responsabilidad para ir reconociendo los errores que vas cometiendo. Por ejemplo, hoy no pinté de azul, hoy pinté de un azul claro, y eso no sirve. Tengo que corregirme. La corrección no existe en el idioma argentino. Ni en el cultural, ni en el político, ni en la vida de todos los días. Nadie dice me equivoque. Está penado. El error viene de... Es decir, a la Argentina, ¿quién nos gobierna? ¿Han venido de Estados Unidos a gobernarnos? ¿Han venido del Reino Unido? ¿Han venido de un planeta? Nos gobernamos nosotros. Nos formamos entre nosotros. Vos fíjate que se enseña economía, se enseña derecho, en un derecho que ya no existe. Yo por eso estoy ideando esto que está empezando a arrancar, que es ver la realidad. El tema no es solo argentino, lo quiero aclarar. Yo hablo de la Argentina, pero hay un fenómeno general. Es decir, el mundo está perdido. En el mundo faltan... Es decir, se ha perdido... Eso lo desarrolló mucho Simón Bauman, cuando habla de la cultura líquida, la liquidez de la política, en busca de la política. Es decir, hoy no tenemos valores, tenemos fines. Vos fíjate, a los gobiernos dictatoriales los criticamos porque no respetaban la Constitución, sino que querían cumplir fines. Y el populismo es lograr fines, no importa cómo los logres. Por eso, para mí, el mejor libro de política que se ha escrito hasta ahora es Lady Macbeth, la historia de Macbeth. Es el mejor libro de política. Cuando vos fíjate, cuando la gente dice El fin justifica los medios y recurre a Maquiavelo, el de a Maquiavelo fue un moralista extremo. Lo que enseñó Maquiavelo, si uno lo lee con cuidado, es que el fin impone medios. Y nosotros los argentinos queremos lograr fines sin usar los medios idóneos. El fin justifica los medios. Se explica, pero pestinamente, en la tragedia de Lady Macbeth. Ella lo dice. No podés conseguir fines sin nobles usando medios nobles. Y para conseguir tus fines tenés que usar cualquier medio. Él dice, bueno, que mis pechos exhalen hiel. es decir, veneno. Claro. Entonces, esto que nos pasa a nosotros, en definitiva, a nosotros además nos pasa de modo aburrido. Porque en el mundo este tema se está debatiendo en otro nivel. Nosotros lo debatimos en la pelotudez. Ahora, todo va a girar, vos fijate, en torno a lo de ayer en Maradona, que el famoso, no sé, patio de las palmeras, que usaron la fuente del patio de las palmeras, que entraron las barras bravas. Y si eso somos nosotros. Todos nos tendríamos que haber visto reflejados en ese momento. Y tenemos encima, cuando hablo del gobierno, incluso a la oposición, porque la oposición es gobierno también. Entonces, una sociedad sin dirigencias que hace culto del agravio. Tenemos dos tipos de agravios. El agravio paquete y el agravio grasa. Tenemos, por ejemplo, la pobreza. En la Argentina hay 65% de pobres. Entonces, en vez de decir hay que sacar a la gente de la pobreza, dignificamos la pobreza. Yo te pregunto, ¿se puede dignificar la pobreza? La pobreza es una desgracia. Es imposible. Es decir, en una sociedad tiene que haber más o menos un 4 o 5% de pobres, que además no son los mismos pobres. Es inevitable porque la vida humana es así. Siempre va a haber un 4 o 5. Lo que no puede haber es un 65%. Y entonces, no, vamos al pobrismo. Que ahí es el otro error de la iglesia, ¿no es cierto? Yo soy católico, pero me molesta que la iglesia quiera dignificar la pobreza. para redondear, Luis, haciendo un paralelismo con lo que vos mismo citabas de la muerte de Néstor Kirchner, nos venimos a el velatorio de ayer en la Casa Rosada. ¿Cuánto estuvo Cristina parada acariciando el cajón? Mira, es suficiente que haya estado un segundo. Transmitió la imagen que quería transmitir. Después se reunió con De Pedro para echarle la culpa al gobierno de la ciudad por una orden que había salido del gobierno, que fue empezar a desarmar toda esa cantidad de gente que venía por la avenida 9 de Julio, para los que conocen Buenos Aires. La avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo más o menos deben ser 5 o 6 cuadras de la Casa de Gobierno y la gente venía desde Constitución que son unas 10 cuadras. Entonces, como ya se sabía que el velorio terminaba e incluso habían ocurrido disturbios dentro de la propia Casa de Gobierno, se dio orden de que se empezara a desarmar esas columnas de gente para que no llegara a la Plaza de Mayo. Fue una edición tomada en conjunto. No sé si se ejecutó bien, si se ejecutó mal, porque también te tenés que poner en el lugar de policía que los están cagando a botellazos o a piedrazos. Es decir, por televisión habrás visto tipos que iban con palos. Sí, y que provocaban. Es decir, ese nivel de violencia latente que tenemos los argentinos, un incidente de tránsito puede terminar en un cuchillazo. Es decir, ¿y por qué esa violencia latente? Porque no damos pie con bola. Dicho en griego, como diría Juan Carlos de Pablo, no damos pie con bola. Y está el otro tema, ¿queremos dar pie con bola? Es increíble, ¿no? Porque partiendo del propio Maradona, siguiendo con todos los genios que ha producido la Argentina en las distintas disciplinas, ya sea en el espectáculo, ya sea en la ciencia, ya sea en la literatura, en el deporte, cada día más nos cuesta creer cómo es que no se pueden poner de acuerdo para de una vez por todas aflojar con esto, parar esta caída libre, ¿no? Vos fíjate una cosa, Antonio, que yo también en lo que he viajado, en lo poco mucho, según con quién compare, comparando con unos no viajé nada, comparando con otros viajé bastante, y nos olvidamos de Juan Manuel Fangio. Vos fíjate, Fangio fue un embajador de la Argentina y lo sigue siendo hoy día, con otro perfil, sin embargo, el ego es Maradona. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que consiguió Fangio en esas carreras que se andaba a 180 y en otro coro, ahora con un casquito de mierda y unas antiparras compradas en el kiosco de la esquina, que además de su habilidad deportiva, tenía la idoneidad mecánica, que era lo que lo distinguió de toda esa élite. y lo último para terminar con Maradona, yo a Maradona, como dije en la nota, yo no soy quien para juzgarlo, yo no lo juzgo, digo, Maradona es un manual de la vida humana, con lo bueno y con lo malo. Entonces, lo mejor que podemos hacer de Maradona es saber leer su vida y creo que Maradona alguna vez lo dijo hoy en uno de los programas de los tantos programas, como una vez se refirió a la droga y diciendo, bueno, el tema es no probarla. Entonces, Maradona nos puede dejar mucho de lo bueno, mucho de lo bueno, si sabemos no juzgar, no nos metemos a juzgar, comprender sus errores. Por eso yo puse en el portal un párrafo que pienso que debe haber despertado alguna intriga, que es el paso de Maradona por el Barcelona, donde prácticamente fracasó. Y donde se puede, yo creo que ahí, yo no puedo revelar el nombre porque es secreto de la persona que me contó esa historia, pero acuérdense de Maradona con sus manos sobre la cintura. Sí, lo dijiste muy claro y quedó patente allí. Entonces, aprendamos de Maradona, el mejor homenaje, si realmente lo respetamos en lo que fue, es aprender de su vida. yo creo que cobra cada vez más importancia la frase de Fontana Rosa que dijo no me importa lo que hizo Maradona con su vida, sí me importa lo que hizo con la mía, algo así. y la influencia que ha tenido sobre muchísima gente se puede resumir en esa frase, ¿no? Hablando de sueños, hablando de utopías, hablando de el arte que tiene el deporte y especialmente en el club. Antonio, te hago un, ahora me acuerdo en este momento, la vez pasaba hablando con un periodista amigo, me decía que él es futbolero, no es deporte, no es especialización en deporte, pero es futbolero, y me contaba que había una reunión con chicos de un club, creo que de Ascenso, no me acuerdo, no viene el caso del nombre del club, y que en un momento dado uno de los chicos le dice, no, yo por ejemplo me acuesto temprano porque no quiero que me pase lo que le pasó a Maradona, la enseñanza, eso es lo que tenemos que aprender, es decir, la historia siempre nos enseña lo que no tenemos que hacer, Maradona en eso fue un maestro. Sí, y dejó mucho para ver, es fundamentalmente eso, lo que no hay que hacer. Luis, te agradezco este rato, no me equivoqué, nos diste una mirada como siempre diferente, una mirada para pensar, para analizar, para seguir adelante con este análisis que ahora vamos a hacer en un rato, y apareció Ramón ahí justamente para saludarte y para hacer el pase hacia la otra instancia. Ramón, un gusto saludarte. una alegría a Luis Alejandro y como siempre es un placer escucharte hablar. Has nombrado a dos personas con las cuales me deleito leyendo, que son Chesterton y Ortega, y veo que los dos andamos por el mismo camino de nuestras lecturas que a veces nos llevan a las madrugadas. Ramón, podríamos decir con García Morente, tenemos un mismo estilo. Así es, o sea, como siempre, y tu poder de síntesis y tu valentía. Bien, bien, Luis Alejandro. Gracias. Nos vemos, Luisito, un abrazo grande y seguí con el estudio que hay que seguir viviendo, hay que seguir pagando las facturas. No me diga que ayer me saltó con un arreglo del auto 500 dólares. Mamita querida. Y en Argentina... Euro, perdón, euro, euro. Euro, bueno. Espeucioso. Chau. Nos vemos, nos vemos, Luisito, chau. Gracias.